Buenos días, buenos días, mis amadas hermanitas, Dios me las bendiga, mis hermanas y amigas. Le habla su hermana y amiga Orfa Martínez del Ministerio Internacional Mujer Erudita, agradecida de este tiempo que vamos a compartir ahora. Se llama Una Mujer Sin Nombre. A mí me encantó este tema porque realmente nuestro nombre significa muchas cosas para esta sociedad. Pero en mi caso, por ejemplo, muy particular, mi nombre ha sido muy controversial. Bueno, ya se los di, ustedes ya saben la historia de Ruth, Noemí y Orfa. Pero independientemente de eso, noté que en la Palabra de Dios, en la Biblia, hay varias mujeres importantes que no tienen nombre específico. Algunas destacadas son la esposa de Lot, que está en Génesis 19.26, la niña de Jairo, que está en Marcos. La mujer de Manoa, que fue la madre de Sansón, que está en Jueces 13.2 al 24. La hija de Jefté, que está en Jueces 11.29 al 40. La mujer del perfume, en la casa de Simón el Fariseo, que está en Lucas 7.36 y 50. Y en la que nos vamos a concentrar hoy, la Samaritana del Pozo, que está en Juan 4.1 al 42. Esta mujer, ya todas creo que conocemos la historia. Si no, mi hermana, usted se da una vueltecita por allá y la lee. Jesús viene con sus discípulos y, bueno, ellos podrían evadir Samaria. Sin embargo, el Señor les dice, me es necesario que vaya a Samaria. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Porque allí estaba esta mujer samaritana y Dios tenía un propósito con ella que vamos a aprender en esta semana. Dice allí, vino una mujer de Samaria a sacar agua al pozo y Jesús dijo, dame de beber. ¿Por qué? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Dese cuenta que lo primero que se levanta es una barrera. Lo primero que esta mujer ve es que es increíble que este hombre se dirija a ella. Si usted se da cuenta, leyendo más para adelante para no leer todo, ella va a la hora sexta, la hora más caliente del día. ¿Y usted sabe por qué? Además va sola. ¿Y usted sabe por qué? En ese tiempo se estilaba que las mujeres fueran en grupo y fueran en horas tempranas o en la tardecita cuando ya se había ido el sol. Esta mujer particularmente va sola y a la hora más caliente. ¿Por qué? Porque la sociedad la había vetado. Era una mujer despreciada por su pasado. Era una mujer que nadie quería estar con ella. Por lo cual ella determinó hacerlo en el momento más difícil, en la hora más difícil, porque eso le garantizaba que su vergüenza no iba a ser expuesta. Una vergüenza que si analizamos bien, quizás ella no debía ni tener. Porque de acuerdo al versículo 16, Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. A lo que ella respondió, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido. Subraya, esto bien, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. En otras palabras, mi hermana, ay santo, alabo a Cristo. Esta mujer había tenido cinco maridos. Lo que quiere decir que esta mujer se casó cinco veces y el que ahora tenía no era su marido. O sea, esto destaca que esta mujer cinco veces trató de hacerlo de la manera correcta. Pero en aquel tiempo, el esposo, que es a quien se le llama marido en esta parábola, en esta historia, perdón, el esposo tenía el derecho de rechazar a la esposa por lo que le diera la gana, hasta porque su nombre no le gustara. Esta mujer se casó cinco veces y los cinco habían ido donde el sacerdote a poner carta de divorcio contra ella. ¿Por qué? Quizás porque de pronto se la encontraron fea, tal vez porque se enamoró de otra, tal vez porque no daba hijos, porque aquí no se resalta. Quizás tenía, pero aquí no lo dice. O tal vez porque simple y sencillamente cocinaba malo. ¿Cuántas veces tú no te has sentido rechazada por quienes tú amas y por la sociedad? Quizás hasta por cosas muy injustas. Ya al final, después de cinco esposos, la han rechazado cinco veces, la han puesto que hacerse divorcio cinco veces, ella entonces decide darse por vencida y el que tiene ahora no es de ella. No la estoy justificando, pero sí quiero resaltar que luchó, trató de hacerlo correcto cinco veces. Y Jesús, aleluya, lo sabía. ¿Qué te quiere enseñar Jesús con esta parte? Que sabe que tú has luchado, que tú has tratado y que quizás te estás dando por vencida. Entonces, Él llega a tiempo y le dice, dame de esa agua que yo te voy a dar del agua de vida eterna. Si supieras quién está contigo, le diría, dame es más. ¿Tú sabes que Jesús está contigo? ¿Tú sabes que Jesús está de tu lado? Que no importa quién tú eres, cómo te llames, cómo te han llamado. No importa si todos te han rechazado. Jesús llega ahora a decirte, yo estoy contigo y tengo vida eterna para ti. ¡Aleluya! Y Él destaca algo muy importante. Él dice, va a llegar el momento donde no adorarás solamente en este monte, sino en cualquier parte. Porque el Señor quiere que tu alabanza no dependa de tus circunstancias, no dependa del lugar donde tú estás. El Señor quiere que donde quiera que tú estés, sin importar quién tú seas y si te han rechazado, tú le alabes en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios busca, mi hermana. Sanarte, restaurarte, darte nueva vida, darte un agua que brote de ti para salvación y vida eterna, sin importar donde tú estés ni quién tú seas. Pero hay un detalle muy importante, que en medio de esta conversación llegan los discípulos y se maravillan de que Él está hablando con una mujer. ¿Pero usted sabe por qué ellos se maravillaron? No es porque Jesús estaba haciendo algo bueno. No, ellos se maravillaron porque en ese tiempo un profeta, un rabí, un maestro, no se le permitía, no era adecuado, estaba vetado que hablara con una mujer. Y peor aún, una mujer como esta, que era samaritana y que había estado casada varias veces y que además estaba entre pecado, mi hermana, ¿verdad? Eso era vetado. O sea, ya no se sorprenden porque el Señor está tratando de salvar a esta mujer. ¿Cuántas veces nosotras hemos señalado a nuestras hermanas porque quizás han tenido un pasado dudoso, porque quizás han caído, porque quizás son diferentes a nosotras? Hoy Jesús te dice, esa que tú has señalado por tanto tiempo en tu vecindario, en tu casa, en tu congregación, en tu familia, ¡levántale y dale palabra de vida! Llévala al maestro para que él le dé agua de vida. En vez de señalar, a criticarla y apartarte de ella, búscala y restáurala. ¡Levántala! ¡Aleluya! Y yo quiero que tú sepas que esta mujer sin nombre y con un pasado tan oscuro fue la primera mujer a la que el Señor le dice que él era Dios. Si tú te vas al capítulo 25, la mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos va a declarar todas las cosas. Pero en el 26, Jesús le dijo, ¡Yo soy el que habla contigo! A esta mujer le fue revelado que él era Dios. ¡Aba Padre! ¡Aleluya! Antes de que viniera el Espíritu Santo y nos lo revelara a todos nosotros, él le dijo a esta mujer, ¡Yo soy Dios! ¡Yo soy ese Dios que habla contigo! ¡Aba Padre! ¡Aba Padre! Entonces esta mujer, con esta revelación tan grande, suelta su cántaro y va a la ciudad y le dice a todos, ¡Ay, santo! El privilegio que había tenido. Siempre me encanta exhortar esta parte en todas las historias que el Señor nos revela. El Señor reivindicó a esta mujer. No fue el feminismo, no fue el movimiento de aquellas mujeres que decidieron, ¡Vamos a pelear para que nos dejen votar! No, no, ya desde antes el Señor había trabajado con las mujeres para levantar su nombre y su posición en la sociedad. Ella va y dicen los estudiosos que fue la primera evangelista. ¡Aba Padre! Pero antes de eso el Señor había estado con María, naciendo de ella de una manera milagrosa. Había estado con María Magdalena la pecadora. Había estado con otras mujeres sin nombre, que te voy a dejar aquí en nombre de todas ellas para que tú la estudies una a una y te identifiques con la que tú quieras, pero te recuerdes que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el mismo Jesús, está interesado en ti y en mí para salvación y vida eterna. No sé qué tú has aprendido de esta historia, pero yo he aprendido primero que al Señor no le importa mi nombre, no le importa quién yo fui, quién yo soy, ni para dónde voy. A él lo que le importa es que yo le adore en espíritu y en verdad y que no me quede callada, que le siga diciendo a los demás el gran Rey de Reyes al que yo le sirvo, que yo lleve el Evangelio y vida nueva a otras personas y que deje de estar rechazando a aquellos que tienen un pasado que a mí no me importa, que tienen un presente que a mí no me importa, porque a Jesús no le importa. A él lo que le importa es que llevemos su palabra, restauremos, sanemos y cambiemos la vida de otros como él cambió la nuestra. Está en tus manos, mi hermana, dejarte marcar por tu nombre o simple y sencillamente volverte una mujer que entienda, que tiene un llamado y un propósito especial en el Señor, que tú eres lo que Dios dice que tú eres y que te quites toda etiqueta que te han puesto para ir a todas partes a proclamar el Evangelio de la verdad de Cristo solamente aferrada a la verdad de que tú eres una mujer de Dios, una mujer marcada para el reino, una mujer con propósito y esperanza. Dios te bendiga. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente devocional. ¡Gracias!